Encuentro en la garra, ¿eh? Tienen maverick Bajo, bajo Escalera, escalera de todo, ¿eh? No hay rotación, ¿eh? Entro, entro a Twitch, ¿eh? Sí, sí En candy al lado tuyo, tiene que estar Roto Que busquen la garra, que... Serio? Abajo, en amarillas Ventana de baño No En amarillas Pero es que la gente está... Hostia, ¿dónde está? Se ha abierto desde allá, que no hay campo Vale, me mata sin verme, ¿ok? Ventana ahí, brecha, ventana Agachado Me mata sin mirar, ok Ya, es que esos refos... Hay los dos Vamos... HC... Chicos o chicas Cuidado con el de la mano esa de la izquierda Te busca Derecha, ¿no? Derecha, derecha, derecha 15 segundos left Qué broma de juego, tío Una Twitch rota Es que la ventana ha pasado ya casi yo Ah, tío, ahí ¿Dónde? Entra Ventana? A la de... Muerto Allá no? Viva Está metiendo drones, eh Aquí en abajo Hot En ventana, o sea, en bridge Entra ¿Hay alguien abajo? Ni idea ¿Ha subido ya a pasillo? Vino ya en literas, eh Está dentro de baño, pusea Dentro de todos, literas y baño Están los tres Ventana 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 La brecha te la tiene... Maestro No tiene granadas Cuidado que este no es malo, eh Vale, es chica, ¿no? Si Vale, es chica, ¿no? Si Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 no, no, no No, dale, dale, dale ¡Viva! 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 ¡Ah, hay dos más! ¡Tres, tres! Los tres fuera ahí, en la brecha Los tres en la brecha están Sí, sí, los tres Uno en el tejado, eh Vale A ver, ¿por dónde puede...? Porque alguno rotará Habría que cubrir la ventana de... Han bricheado, ¿no? Si Está haciendo rappel, creo que inverso Mi nido Creo que están entrando por garaje ya, eh, chicos Si, tiene toda la pinta Hay una alarma... Hay una alarma a las escaleras Y alambres también Creo que ventana de arriba es la que están usando Entrao, entrao Vale, me han matado un fantasma ¿De dónde han entrado? ¿De dónde han entrado? Garaje, garaje Voy a pillar la escalera Ya que han muerto Están llureados solo, ¿vale? Gano tiempo, eh Lo voy a dejar No menos Está aquí abajo Voy a ir a curarle, subir a esas escaleras No puedo... ¿Dónde está el... Está en llorear la ventana de la derecha Ahí Ahí está Bueno, el otro lo has tenido que dejarlo No, ahí estás bien, Enrique Si te inclinas para la derecha mejor Yo creo Y luego te inclinas para la izquierda cuando entre Y Candy está guay ¡Ah! Tocado, una bala ¡Ah! Tocado, una bala ¡Ey! ¡Ey! El cabrón es este Vale, y sobre todo dronear que están jugando contra gente muy escurridiza Toma, esto es recorridizo Es bandit, ¿vale? Te acuro ahora, ¿eh? ¡No! ¿Y sale uno por la puerta? No le digo nada, tío Tal por ahí ¿Por qué puerta me da? La puerta de abajo, ¿eh? Vamos a estar recargando una ligera, es que son filipollas La izquierda... Maestro está dentro, la acaban de tumbar No, 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 no Dentro en piano Ay, tío Si pidas esa ventana igual te la llevas, ¿eh? Candy, la de adelante Marinela, qué pena Sí, tenlo, tenlo, córtale Adroid 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 ¿Qué? Alguno irá por aquí Alguno va por aquí Candy, alguno va por aquí La espalda, por la derecha, te puse la ventana Hay alguien por abajo No, 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 espera No, 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 no Puto juego de mierda, colega La mitad de la vida perdida y la puta carga tomar por culo, la verdad, qué asco Eliminado Hay mucha gente, aquí está bajo la garra, ¿eh? ¿Me droneas? Te quito Tío, abajo, si me decís dónde está la garra Tengo que estar por aquí Monico Tío, pero aquí tiene que abrir Me he podido dronear el punto de... de B Por fin No veo la puta garra, ¿eh, Enrique? Espera, dronea B Jägger, arriba Y otro en la pared No me matan, tío No, no puedo dronear Eh, no, olvídate del bicho Qué buena, Candy, qué buena No, no Gracias, gracias Un punto Un punto Un punto Sí, sí, sí Aguanta Aquí está el llave Tenemos ganada la primera bomba, ¿eh? Están los dos en el otro lado Tío Tío Tío, aquí en la pared A ver Mira, tío ¿Qué? ¿Me mata dos balas? Qué personaje... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi personaje se mueve sólo? Mirad en el bloque No le veo tío Me cago en la p*** de oros Jodea justo eso tío No se cu- Ah si el del bundle De 10 horas Estamos aquí 4 La ventana garaje a la izquierda Enrique Vale, ok, 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 ok No, otra vez no Os quejaréis de aquí más Vaya, por abajo, eso ha sido por abajo Me voy pa' De aquí se ve la ventana abajo, está cerrada aún Vamos pa' abajo Tío, mételo sin cale Drones en garaje Este tío solo podemos jugar como el diga No se Que se ve Está un tiro, va a subir el caleo de garaje Está abajo Han entrado varios garajes Está un tiro Cuidado, cuidado escaleras Cuidado, cuidado escaleras No, 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 no No, 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 no Tío, ah, me toqué F*** Voy pa' grave Cuidado por atrás Por bull Por... Por... Yo no tengo cámaras Yo no tengo cámaras Uy, poco a poco garaje Ha metido dron desde bull, eh Mierda Hay un... Hija de... La twitcha abajo de cara Cuidado Cuidado Podéis mirar Hay una aquí atrás, eh No, eh Ha loguado a twitch, eh Hay una atrás, maestro Tienen que plantar en lo que la escala de tiempo Tienen que plantar en lo que la escala de tiempo Buena 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 Ok, Kali Let's go ¿Dónde estás? ¿Eh? No Ahí va Mira que lo estoy diciendo Breacher muerto, hombre Correa Pfff E功, WK, Kanchi retrasado Hala, hala, hala Me droné, amigo Info, info primero, eh Que podemos ganar No hay nada con drones Vale, eh... Piano 1 Yo, que me ha matado Un puto fantasma A ver si el de piano se mueve Hay uno en literas Vale, estará a la derecha de B, maestro Se la ha bombado Tengo aquí al Kaid, eh ¿Dónde es aquí? No sé, me ha disparado por cerca la literas No sé si está movido El otro está en piano Kaid muerto El otro está en la zona de piano Venga, pega, detrás se la bomba Justo Nooo Nooo Vale Joder, sí que es una buena igualada Sí, joder, ya por fin Me estoy teletransportando para atrás Nada, tío, es que esto está... Joder, qué puta mierda de juego, tío ¿Qué es eso, tío? No, no puedo, no puedo, tío Es este del medio No, 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 tío, esto es una puta mierda, macho Maestro, lo quita Alguien puede abrir el agujerito de ahí, por favor Eso estaba ahí, te lo juro Arreglao Ah, no, 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 no No, no, no No, no, no No, no Vale, pues nada, nada Olvida usted la rotación, eh La de la izquierda, sí Bueno, si nosotros no podemos, el enemigo tampoco Bueno Empatio otra vez y acabo No he puesto las manos Ha entrado ya uno Arriba Late, también son lentos, son muy lentos, chicos Jugando, acordaos Y si son uno menos, todavía más lentos He abierto el suelo Si te quieres abrir aquí el huequecito este para rotar He puesto otro Te voy a pirar Si, pírate, ya está He jugado tranquilo, tenéis Thunders en puntos y consigues rotar Gente en piano Abriendo la hatch Una runy aquí O una zami Te puedes curar el base, Nico, si quieres volver Si me la he roto En escaleras, hay uno más Si, la he roto porque hemos perdido esa pose Wow, wow, que está por el techo, tío Está tirando a piña ¿Vas a Ragnar? ¿Cómo vas? ¿Cuánto tiempo, tío? Nico, ven un momento, ven aquí Eh, por la espalda, por la otra puerta, chavales Yo estoy en pasillo, Enrique Yo otro de tu izquierda ha pegado Ya, estoy un poco rodeado Ponen Claymore Un minuto Te puedes volver a curar Eso es el holograma, eso es el holograma Si, si Nico Pintos, pintos Pintos ¡Bomb la puta, un tiro del jackal! Está piqueando, eh Pique Mueve Ahí está, mirad las otras entradas Que yo tengo esta Esa es la que mata jackal, ¿no? Tienes Sí, sí La del jackal, ahí no a la derecha Sí, sí, está en la del jackal Sí, sí, está en la del jackal Má la izquierda, más la izquierda No, la ven en la cama Tiene atrás Plantando ¿Sabéis dónde? No, a tu izquierda Sí, izquierda ¡Qué buena! Gran victoria para el diamante Seguimos, seguimos Sí, sí, sí Sí, sí Qué partidas Juego en PS4 Lo van a meter Un tojo de los cervicales Jajos, que paro cardíaco de partida Yo bien, tío Librando ¡Suscríbete al canal!